Enhebrar, cortar y costurar con estilo y precisión, esa ha sido la vida de Alba Luz Arauz, una mujer que ha hecho un lugar en el mundo de la costura. Empecé haciéndole ropa a mis hijos, ropa incluso lo que yo usaba desde chavala y orgacía. Es capaz de diseñar y fabricar desde una blusa para niña hasta un vestido de gala o de novia. No tiene un título que la acredite como modista, pero su creatividad y los más de 20 años de experiencia son suficientes como para que sus clientes crean en la calidad de su trabajo. Con el tiempo uno se va capacitando en lo que hace, tiene que tenerle amor a lo que hace. Entonces yo creo que soy capaz de hacer lo que me pide el cliente, ropa de varón, ropa de mujer, de niño. Alba Luz Arauz nació y creció en la ciudad de Esteli. Y según ella, desde niña siempre tuvo habilidades de crear y confeccionar sus propias prendas de vestir. Pensar que un día esto se convertiría en una de sus principales fuentes de ingresos y que le ayudarían a mantener y pagar los estudios de sus hijos. Es una mujer perfeccionista y detallista. que dedica un poco más de 12 horas al día a su trabajo. Pero mientras enhebra y hace correr la tela sobre la mesa de la máquina de costura, también se lanza su cantada. Y no es para menos. Es que desde niña fue parte de un grupo de mariachis en una iglesia. Yo no sé qué pasará, ay amor. En el mariachis cristiano prácticamente desde niña toqué. Yo tocaba, yo no sé cuándo aprendí a tocar, ni quién me enseñó, yo solo recuerdo que yo sabía tocar. Y entonces empecé a tocar en el mariachis cristiano, después me aparté de la iglesia y quedé sin tocar. Ella no solo canta, sino que es capaz de ejecutar varios instrumentos musicales, entre ellos la guitarra, picuela y el piano. Habilidades que la llevaron a formar parte de un grupo de mariachis en esta ciudad torteña, pero también a complementar muchas veces las necesidades de su casa. Para mí una noche de serenata representaba traer el alimento de mis hijos, representaba comprar la leche, pagar mis gastos, ¿entiendes? O sea, cubrir las necesidades de mi hogar. Entonces, para mí, que me dijeran, vas a amanecer hasta las seis de la mañana tocando, no importaba el cansancio, yo tenía que estar ahí y me alegraba, ¿verdad? Eso porque iba a traer más dinero. Por su estilo e interpretación, es conocida como la gran señora, pues es una mujer que nunca se da por vencida y que es capaz de salir adelante, aún en medio de las adversidades, como cuando su hijo Brian, que la acompañaba como trompetista en el mariachi, sufrió un accidente de tránsito, mientras hacían un toque a orillas de la carretera panamericana. También he tenido golpes duros. Lo más difícil para mí fue el accidente de mi hijo. No fue un día, prácticamente dos, tres meses, porque el hecho de que él hubiera vuelto no significaba que no corría peligro. Entonces, en ningún momento yo perdí la fe. Me doblegaba como ser humano. Yo sentía que no iba a poder vivir, incluso intenté matarme. Intenté matarme tres veces cuando mi hijo estaba así, en un estado de coma, cuando los médicos me decían, no hay posibilidades de vida. Los golpes de la vida han sido duros. Sin embargo, no se da por vencida y continúa viviendo de la costura y la música, pues es algo que lleva en la sangre y que difícilmente la hacen renunciar. Por ello, también para sus tres hijos, se convierte en una madre excepcional. En Noticias ABC, Fanuel Úbeda. ¡Gracias!